Si muchos de ustedes no han oído hablar de Rhythm, es porque es una empresa con un nombre bastante nuevo. Rhythm se conocía anteriormente como New Residential y era administrada externamente por Fortress. Usted y su equipo se retiraron hace aproximadamente un año. Por lo tanto, hoy en día, podemos hablar de alrededor de mil millones de dólares en adquisiciones en seis meses, entre ellas una unidad de Goldman Sachs y este último acuerdo con Sculptor. ¿Qué planes tienen o cuáles son sus principales objetivos? En principio, la empresa se fundó en 2013 como una escisión. Era una empresa gestionada externamente y yo trabajaba en Fortress. De hecho, todo nuestro equipo trabajaba en Fortress y juntos desarrollamos esta unidad que comenzó en 2013 con mil millones de dólares de capital y hoy presenta 7.2 mil millones de dólares en patrimonio neto. Asimismo, nuestro objetivo es convertirnos en un administrador de activos global de clase mundial. Por este motivo, creo que la incorporación de Sculptor es realmente muy importante, ya que nos permite mirar hacia adelante. Por otra parte, Sculptor ha cautivado la imaginación de Wall Street, pero el acuerdo tuvo algunas complicaciones. De hecho, ha habido demandas, diferentes partes involucradas y multimillonarios en guerras de ofertas. ¿Cuál era su principal objetivo detrás de este acuerdo? Bien, en primer lugar, es un activo muy atractivo. En segundo lugar, tiene un grupo de lo que yo llamaría profesionales de la inversión excelentes. Asimismo, cuando pensamos en el negocio de administración de activos, los socios limitados o los inversores le dan dinero a los profesionales de la inversión para que lo administren. Y realmente este caso no fue diferente. Además, nuestro negocio está centrado en las personas. Y con el equipo que tenemos, sumado a los profesionales de la inversión que tenemos en Rhythm, creo que uno más uno, realmente va a ser igual a tres. Por lo que debería representar una gran transacción no solo para nuestros accionistas, sino también para los socios limitados y para los inversores a los que les gestionamos el dinero. Ahora bien, una de las razones por las que hay más certeza en torno a esta oferta que hace solo un par de días atrás es por el apoyo clave de Danok, fundador de la empresa antes conocida como Oxif y ahora llamada Sculptor. ¿Cómo obtuviste su apoyo? ¿Hubo concesiones? Bien, en principio, conozco a Dan desde alrededor del año 2009 o el 2010. Y por lo tanto a Jimmy también. Eso fue alrededor de la misma época. Inicialmente, cuando contemplamos esta transacción, uno de los aspectos realmente clave para nosotros fue involucrar a Dan y a lo que yo llamaría el grupo de fundadores. De esta manera, la idea era que todos pudiéramos llegar a un acuerdo que tenga sentido para los socios limitados, para los accionistas de Sculptor y para los accionistas de Rhythm. Y repito, creo que este fue uno de los aspectos más importantes del acuerdo. Asimismo, hemos estado hablando con Dan desde julio para llegar a un posible acuerdo sobre esta transacción. Por lo tanto, estoy feliz de tener el apoyo de Dan y de todo el equipo. Pero al principio no los apoyaba, ¿verdad? ¿Qué cambió? Exactamente. Bien, para responder a tu pregunta, realmente Dan siempre quiso aumentar el valor para los accionistas de Sculptor. Primero el acuerdo se cerró a 11,15 dólares por acción clase A. Luego lo modificamos a 12 dólares por acción. Y luego el viernes anunciamos otra modificación del acuerdo con Dan y cerramos en 12,70 dólares por acción. Entonces, lo que buscábamos primeramente con este acuerdo era aumentar el valor para los accionistas y, francamente, hacer de este trato una transacción que beneficie a todas las partes por igual. Gracias por ver el video.